Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde, ya saben que es un momento muy especial, aquí en la cadena Ser Andalucía y en Radio Ceuta porque llega ese instante de radio, esos minutos de radio, que ofrecemos actualidad pero desde muy diversos y diferentes puntos de vista, como es el humor y la sombra de la cámara de los balones, aquí se encuentra ya José Guerrero el Yuyu, muy buenas tardes, buenas tardes, bueno, pasan cosas alrededor del fútbol, ya saben, siempre estamos al loro de la Champions, la Copa de su Majestad el Rey y también de los protagonistas que de alguna manera. Sí, hoy tenemos por ejemplo que hablar de un tema un poco delicado que ha sido, todos ustedes conocen, la rajada que ha tenido el míster del Sporting de Gijón, Abelardo, que se calentó en exceso y bueno, dijo dos o tres improperios a un compañero del diario Marca, dijo barbaridades, luego parece que se ha retratado de los insultos que yo comprendo que los entrenadores y la gente de fútbol pueden estar en un momento dado en desacuerdo con lo que opinan los compañeros de la prensa, pero yo creo que las formas ni por la parte de la prensa, ni por la parte de los entrenadores se pueden perder, pero bueno, como este es un tema que trae cola, hemos reunido a varios entrenadores y Paco el becario está en un congreso de entrenadores y periodistas para intentar suavizar el tema, ¿no Paco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, compañeros, ¿qué tal? Saludos desde la sede de la EAEA. ¿La EAEA qué es, Paco? Bueno, suena nada para dormir niños chicos, pero son las siglas de Entrenadores Asociados Españoles Aquí. Ajá, bien. Eso es, que reúne a los entrenadores que han entrenado en España, vamos. Este gremio ha convocado un congreso extraordinario para tratar el tema de las duras declaraciones de Abelardo, que si ya no es suficientemente duro verle la cara a Abelardo, el entrenador del Sporting lanzó descalificaciones a un compañero de Diario Marca, ¿no? Así pues, entrenadores y periodistas se han reunido aquí para tratar de llegar a un entendimiento en base a lo ocurrido con Abelardo y el periodista. Sí señor, entonces hay ahí varios entrenadores y periodistas que están intentando llegar a un consenso, porque claro, no es un plato de buen gusto que se vean estas cosas en las ruedas de prensa, ¿no? Una imagen chunga a todo el país de esta relación entre Abelardo y este periodista. Y por ejemplo, una de las personas que quiere opinar sobre lo ocurrido es Jorge D'Alessandro, que ya tiene el genillo en la oreja y puede hablar con vosotros ahora mismo. Jorge D'Alessandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Salutaciones José María, buenas tardes. Bueno, pues, ¿a ti qué te parece que un entrenador, tú has sido hombre de fútbol, ha sido entrenador, que un entrenador como Abelardo diga estas cosas en sala de prensa? Pues mire usted, aunque José María Abelardo tiene toda la cara de un teleñeco pelado al cero, debo reconocer, debo reconocer que tiene razón. Ajá, para ti, para ti Abelardo tiene razón. Mire usted, la José María Prensa no sabe de fútbol. Los entrenadores somos los únicos que sabemos de esto. Para que vengan luego unos José María juntas letras a ponernos en entredicho. Ajá. A ver si cualquiera de ustedes me explica cómo se descojombra una zona de achique de espacios cuando los laterales escobas bombean balones a la riata medular del sector o bíbalo del área chica visitante sin cometer fuera de juego posicional. Díganme ustedes, que tanto saben de fútbol, ¿cómo se hace eso? Pues, Jorge D'Alessandro, eso se hace descafeinando el sector rotatorio de la zona del balón dividido en zona de tres, metiendo un triple pivote zurdo en el descansillo de la media luna del área grande, mientras dos falsos laterales escobas pernoctan en centros compregentes a los medias puntas de guardia. Joder, pues la verdad es que me tengo que comer, que meter la José María Lengua en el culo. ¡Hala, hala, vamos, hombre! ¿Qué descubran ustedes, señor José María Yuyo? Hombre, es que eso que usted me ha dicho es básico, señor, para que usted diga que no saben ustedes de fútbol. Bueno, ya veo que hay excepciones en el mundo de fútbol, pero yo creía que esto solo era cosa de los que entendíamos. Ya veo que usted... Salomón, cuando estaba sintiendo, ha dicho que eso estaba claro. Totalmente. Se ha puesto colorada, se ha puesto colorada. A ver, tenemos más protagonistas por ahí, a ver si podemos hablar con alguno. ¿A quién tienes ahí, Paco? Sí, tengo por ejemplo el Cholo Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, que ayer ganó 6-0 al Guijuelo y aquí está ya el míster de Atleti para hablar sobre la vela. Por cierto, tío grande, el masajista del Guijuelo, el maletín del masajista del Guijuelo era un jamón. ¿Hubo algún problema con el mono burgo, Cholo? Hola, ¿qué tal? Sí, el mono burgo estuvo a punto de morderle el brazo al masajista varias veces para quitarle el jamón y la verdad que sí, que tuvimos que aguantar en corto al mono porque estaba muy nervioso cada vez que el masajista salía al terreno del juego, él se quería balanzar como un guepardo sobre una cebra. Bueno, Cholo, vamos a lo que vamos. Abelardo se calentó en exceso en esas ruedas de prensa. ¿Tú qué piensas en esto? No, yo creo que Abelardo estaba más caliente que Nacho Vidal, echando horas extras y perdió los papeles y esto nunca se debe hacer, tenemos que tomar ejemplos de Bob Marley que jamás perdió los papeles y siempre tenía algún papel a mano, nunca los perdía y los entrenadores somos esclavos de los resultados y tenemos que apreciar con lo que diga la prensa, porque claro, si el equipo no va bien, que es lo que le ocurre al Sporting, que Gerundio pues llega a la prensa, lo critica a lo mejor porque está en el pozo de la clasificación y Abelardo pues puso más mala cara aún de la que tiene y empezó a sobrar el barco, empezó a criticar duramente al periodista y la verdad que no me gustó nada la forma y la manera en la que Abelardo se dirigió al profesional de la comunicación, no me gustó, no me gustó. A ver Paco el becario, tú como profesional de la prensa, que llevas varios años cubriendo redes de prensa, ¿tú has vivido alguna situación tensa en algunas ruedas de prensa? Yo creo que los entrenadores no tienen aguante ninguno, yo he estado en varias ruedas de prensa a mi man llegaba a tirar un micrófono limado a la frente desde el sitio donde estaba hablando porque le preguntaba, por ejemplo, me acuerdo de un entrenador, el entrenador del Bayern de Muni, ¿cómo se llamaba? Otmar Hitfi. Otmar Hitfi. Otmar Hitfi, que tenía también cara. De un electroduende harto de tinta. Era feo Hitfi. Una cara para hacer un monólogo, Otmar Hitfi, que tiene un maje. Y le pregunté una vez cuando el Madrid le ganó, eliminó al Bayern de Muni y la eliminatoria en la que marcó Raúl y Guti, pues le dije, el Bayern de Muni es mal, no, Otmar, 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 el Bayern de Muni es mal, no, Otmar, 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 el Bayern de Muni es muy malo. Y no, y mira, Otmar se vino para mí, me agarró por el cuello, luego me tiró el micrófono, fue lamentable. Y es verdad, si te han eliminado. Claro, hay que apechugar. Te han eliminado, no, no, no lo pagué con la prensa, pues Otmar Hitfi, por ejemplo, tuvo un rufirrafe con él, sí. Y también está aquí David Vidal, mira, lo tengo aquí en mi izquierda. David Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, joder? Buenas tardes. ¿Te parece...? ¿Qué palabra es esa, eh? Rufirrafe. Sí, ¿te parece normal el cabreo de Abelardo en rueda de prensa con ese compañero del diario Marca? Mira, los periodistas, los periodistas no pueden saber de fútbol más que yo. Los pongo el ejemplo, ¿no? En mi persona. ¿Qué periodista, por ejemplo, ha descubierto al Tato Abadía? ¿Eh? ¿Qué periodista dijo que Onésimo rendía más en el extremo izquierdo que en la punta de ataque? Bueno, pero Onésimo se puso al poco que donde más rendía era en el sofá, por la tarde. Onésimo cogió... Y en la media en los bufes libres, los bufes libres rendían... Sí, en la merienda después de la charla táctica, es donde más de fútbol van. Lo único que quiero decir es que el entrenador es el que tiene la razón, joder. Claro. Es el que tiene la razón. Es una almóndiga, una almóndiga con patas. Y los periodistas no os podéis poner el traje de entrenador, joder. Ustedes tenéis que escribir y a lo vuestro. Bueno, pues es la opinión de David Vidal, que a ti también... Sí, sale en defensa, en defensa de la verdad, señor. También tengo aquí a Gregorio Manzano. Hombre, otro entrenador, señor. Un hombre que ha estado en China, por cierto, donde ha recalado en la Liga China el que fuera entrenador del Cádiz, José González, que es... ha sido seguidor de la Cámara de los Balones y al que le mandamos un saludo y le deseamos toda la suerte en esa aventura de entrenador en solitario en China. Se ha llevado la botella de agua, la botella de agua también. Sí, la botella de agua. Sin lagarto dentro, porque las que venden allí, las que venden allí, la solar, el fombé y otras cosas, llevan allí el lagartito, ¿eh? Hay que tener cuidado. Gregorio Manzano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, tú has estado allí en China y no sé allí cómo estás, pero también has entrado en España y habrá tenido que aguantar alguna que otra bronca en rueda de prensa de algún periodista. ¿Tú qué crees? ¿Hace bien Abelardo o se embala o cómo lo ves? Bueno, yo creo que Abelardo comete un doble pecado, ¿no? ¿Un doble pecado? Primero porque tener esa cara es un pecado mortal, ¿no? Sí. Y luego se explaya en improperios y palabras diabólicas contra un compañero de la prensa, ¿no? Ajá. ¿Tú crees que no hay que proferir insultos, no? Mira, ya lo dijo Sanca Gonciano de Samarrea en su Instagram a los insultonios de Samarrea, cuando les dijo aquello de, hay de aquel que palabras malsonantes a su prójimo dirigiere y encabronamientos a periodistas profiriere, porque pecado mortal cometiere si de sus labios saliere insulto cualquiera. Y si el señor cuenta se diere, castigo le pusiere y maldición le transmitiere como que su empresa finiquito le diere porque hagan un ere y para el mamáero finiquito recibiere. Ajá. ¿Está más claro agua? No es mamáere, mamáere, no es. No, no. Mamáere ya no entraba. Ajá. Son sabias palabras, dicho sea de paso mamáere o mamáero, son dichas sabias palabras de Sanca Gonciano de Samarrea en su Instagram a los insultonios de Cesarea, que nos advierte del castigo de Dios por decir insultos, y a mí en China me habrán dicho de todo, pero gracias a Dios no me he enterado. Ajá. Ajá. En China es más complicado. A ver, un gremio como el de los árbitros, que es complicado, oye, ¿no? Eh, López Martín Abarrete, ¿vosotros qué pensáis de que un futbolista o un entrenador salte así a la gresca con un compañero con insultos de por medio? Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Hay que tener más tolerancia y aguante. Más tolerancia y más aguante. Bueno, te insultan, ¿verdad, Antonio? Hombre, si nosotros le hubiéramos dado una dragantada porque nos ha dicho algo en un campo, no iba a dar campo hoy ni los futbolistas. Claro, y la prensa también nos ha dicho a vosotros de todo, ¿no? Exactamente, nos ha dicho de todo, que si somos nefastos, que nos metamos en la nevera, que, como si fuéramos un darkie de fresa, un joven de cofre. ¿Cómo lo haces, hombre? Un cuarto de chofe. Claro. Nosotros no somos, hombre. Los profesionales tienen que estar por encima de las cosas que se les dicen, hombre. No puede uno estar ahí a expensas y que te influya lo que te dice alguien de la grada o lo que te dice un periodista. Esos son nimiedades que hay que sacar capote y darle un muletazo a todo lo que dicen. A ver, un segundito, que tenemos el siguiente protagonista, Salomón, puede ser complicado. Luis Van Gaal, ¿qué tal? Sí, hola. Buenas tardes. Bueno, tú ya has tenido también lo de Abelardo. Lo de Abelardo ha sido el final de Bambi, al lado de... Sí, yo me recuerdo a ese que le dije, tú siempre negativa, nunca positiva. Sí, señor. Pero como dice el refra, el tiempo es como los acomodadores de cine, que pone a la gente de su sitio. Yo ya lo dije hace mucho tiempo, siempre negativo, nunca positivo, y se formó el mar y moreno. Y al final el tiempo le da razón a Luis Van Gaal. Los periodistas como vosotros, tú, Yuyu, tú, Salomona, solo buscáis bronca y no sabéis más de fútbol. No es la bronca. Tú dedícate, miga, te callas, te hagas, te hablas yo. ¿Para qué me llamas? Para que hable. No, no, hable usted, hable usted, hable usted. Tú dedícate al carnaval, Yuyu. Pues yo ya no estoy en el carnaval, señor Lanz. No te metas. Está usted mayor, ¿eh? Está usted mayor. Pero si eso ya lo ha dejado, ¿eh, el hombre? Salomona, tú te dedicas a hacer hoy para ahí. Venga ya, Van Gaal. ¿Cómo se llama el programa? Hay para gaal. Hay para gaal. Hay para gaal. Hay para gaal. Que tú ya no entrenas ni un pastor alemán, para que ataque. No te metas al final de fútbol, Yuyu. Ando ya. Porque eso es como si yo sacara una chirigota o un cuarteto. A ver si algún día llamamos a Van Gaal y aprendemos algo. Mira, Van Gaal, tú no haces falta que saques una chirigota o un cuarteto. Tú es que sale la mala, ese nadie le falla. Con esa cara y la gente se ríe. Es que gana. Es que gana del tirón. Pues ganamos el premio, porque para eso es el cantabal, para que se ríe. No como tú, que últimamente solo ya no llegamos hasta finales. Ridículo. Hay que ver lo mal que se escucha. ¿Qué marca de teléfono tiene usted? No, es que se escucha fatal la comunicación. ¿De cuándo es tu teléfono móvil? ¿De cuándo es? Mi teléfono es un motogolo. ¿Un motogolo? ¿Pero de qué año? ¿De qué año? Del 92. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, cabeza? Te voy a decir una cosa, y es porque se escucha mal. Sí. ¿Te doy un consejo? Retíratelo un poquito, es que la cabeza hace interferencia. La cabeza tapa la señal. Y eso es lo que te pasa. Sí, vosotros sí que... ¿Cómo habéis salido en la Eja? Magníficamente bien. Como siempre. ¿No como usted, la liga? ¿Tenéis ahí un enchufe con la Aja? Sí, hombre, claro. Sí, hombre, sí. Venga, cabeza. Adiós, ruina. Gracias, Paco, por abrirnos las luces sobre este tema. Se escucha fatal. A ver si le mandamos por reyes un móvil nuevo a este. O una cabeza nueva.